Por el año 86 sonaba un vals en Urlingam y se festejaba el cumple de una tal Antonia Bernal. Allí mismo se conocerían los papis de Anto, Juan y Antonia. Al mes se van a vivir juntos y 10 años después la nena llega al mundo. Costó salir, pero en pleno invierno a las 2 de la madrugada, el 13 de junio, una gordita, hermosa y cachetona llenó de felicidad el hogar. Sus hermanos David y Hernán, recibidos en la profesión de celosos compulsivos, que no le toquen a la hermana. Para dormirse Anto se chupaba el dedo, hoy con una cajita de nino le alcanza. Comenzó a caminar al año y dos meses y tenía problemas para hablar, claro. Si mamá y papá le hablaban como si fuera un bebé hasta los 6 años, gugu, gagá, gugué, nunca supo español hasta que la fonodióloga les regaló un diccionario a los padres. Su juguete preferido era un perrito llamado Daisy. Tomó mamadera hasta que se rompió la tetina y no había mecánico que la arreglara. Es del signo de Géminis y su color predilecto es el fucsia. Su hobby es escuchar música, chatear con amigas y boxearse con sus hermanos. Su perro figo es el perro más top de Guelobochú. Hoy ya llega a 250 amigos en el Face y la única aplicación que usa es el Pet Society. Como actividad deportiva demuestra una ágil destreza jugando al Tetris en la compu. Se le chorrean las babas con Rodrigo Guinao Díaz y quiere que Marianito Castro le cante a ella sola. Se perfuma cuando no hay jabón con rosa negra. La marinera con puré es su plato elegido y al cucurucho le pone la frutilla con chocolate. Como golosinas elige todo, menos al quiosquero. Actuó de mariposa y la única vez que llevó la bandera fue en una marcha al puente por el Noa Bodnia. Es excelente, alumna. Empezó en el secundario en el sagrado y hoy sigue en la net número 2. Tiene amigas bellas y hoy las muestra al mundo. Joana Cáceres, la re sexy. Premio Revista Caras. Karen Carlet, la cantante. El premio para ella es Cantando por un Sueño. No me atrevo a decir nada, ni con un de tu mirada. Soy así y así muero. Sacha Ríos, la dormilona. Premio a la bella dormiente. Agustina Morán, la más pesada del grupo. Premio Bailando por un Sueño. Tanto brilla, tiene glamour, es auténtica y hoy disfruta esta noche con lo que más quiere. Levantemos las copas y brindemos por los 15 de esta flor más bella. ¡Gracias! ¡Gracias!